La Soledad Esta noche no termina sin hablarte Lo que tengo que decirte es importante Esta noche no termina sin besarte Lo que quiero y deseo es amarte No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir Y no es mucho pedir Solo quiero ser feliz No, no Yo he luchado sola, sobrevivo sola Solamente así puedo aprender Esta noche no termina sin hablarte Lo que tengo que decirte es importante Esta noche no termina sin besarte Lo que quiero y deseo es amarte No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir No puedo vivir sin amor Y no es mucho pedir No puedo vivir sin amor Solo quiero ser feliz No, no No puedo vivir sin amor No puedo vivir sin amor No puedo vivir sin amor Solo quiero ser feliz No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir y me ancho feliz Solo quiero ser feliz Solo quiero compartir y me ancho feliz Solo quiero ser feliz Solo quiero compartir y me ancho feliz